Hola compitos de viene bienvenidos a no presten atención el audio que esa es mi hermana como siempre ponemos cosas ahí de finance a freddy de origas etcétera yo no apuro con eso en fin en este vídeo hoy vamos a un evento muy especial ya que es el bazar fest el bazar fest es un evento que hace una de mis compañeras de la universidad y este año vamos a ir porque va a ser cerca de los resultados y aquí tengo la mochilita listo espero un momento mira tú tú qué haces aquí no vas a ir ya te he dicho mil veces que tú no puedes ir a ese sitio te van a hacer daño te van a robar te van a hacerte machimar y también te van a adaptar cuántas veces te tengo que decírtelo no vas a ir que te voy a comprar algo si te voy a comprar algo te voy a comprar algo mira ya me tengo que ir que sea la primera y última vez que me haces eso vale tú no vas a ir tú no vas a ir te van a secuestrar te van a agrapar y yo no me nadie soy responsable de eso vale y si yo te vas a quedar en la casa y ya te voy a poner en la cama ya vuelvo ya mi hermana dejó el audio de lo que estaba viendo de finance and freddy tuve que dejar el niño en el cuarto y se quería venir no se puede venir entonces ya estamos listas esto ignórenlos también desde el bolso pero no lo voy a usar así que ya estamos listos aquí ya pronto nos vamos y los vere más adelante cuando ya esté allá en el no estaba grabando bueno estamos aquí en el pasar fest saluden a la famosa tiktoker mi hermana mary angel perdón tú sí puedes aparecer porque si tú tienes tu cara expuesta yo no y aquí podemos ver los soldos de la gente comprando sus cosas me va a caer el copyright pero bueno aquí aquí podemos ver que podemos decir en este sitio este año es de la del mes prime en el resumen si quieres saber de mí soy hetero soy hetero y que quieren que yo haga y aquí tenemos a nuestra fundadora del bazar fest romali o roma para los panas estoy haciendo un vídeo para mi canal de youtube ella es la creadora de este evento que normalmente ya lo hace desde casi siempre a los años y si quieren venir para el próximo año dos mil veinticinco que va a ver también no no como el septiembre más o menos va a pasar el otro el septiembre ok si eres de anzuategui y quieres venir para este bazar esto es público o sea no hay entrada gratis y puedes venir a disfrutar con toda temática de kpop y cualquier cosa que quieras comprar y pueda disfrutar y conocer amistad gracias romali por invitarnos a estos copitos de nieve quiere decir algo a mis copitos de nieve que son mis fans bueno les invito a participar y ver lo que es nuestro bazar somos emprendedores también apoyamos a otros emprendedores y ayudamos a artistas y emprendedores a darse a conocer a su río muchísimas gracias a omali por estas grandes palabras y por si acaso seguiremos grabando y documentando todo en el bazar como dije aquí pueden conseguir man, cosas de anime, libros ahorita los libros son nuevos, ropa, cosas de juego, kpop, comida y disfrútenlo con todo su lujo gente porque este evento es increíble y se los recomiendo mucho ya que he ido varias veces así que podemos disfrutar este día de este evento sobre todo del mes Pride bueno seguimos caminando y disfrutando de nuestro evento y seguimos caminando estamos en este evento y justamente hola Isa como estas? estoy grabando para mi canal de youtube y este es uno de mis compañeros y el novio de uno de mis amigos y aquí disfrutando del bazar pez vamos a buscar Koreanpop que le dejare su instagram en la descripción del video por si quieres si eres venezuela para comprar su photocard o cualquier cosa de Koreanpop que vamos a ver si esta por aqui porque la estoy buscando si realmente no lo veo creo que estoy grabando no se ah ok 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 y ahora vean no alguien esta sacando la plata es que van a echar aqui es un patrón de pan, de pan, de pan para aqui o que? ajá cuales son? estas esta de aca yo las tengo aqui enmarcadas como que tu hubieses tambien llevado esta si pero esta de aca esta la de aca aqui esta esta y esta 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 la de aca esta 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 la de aca ¡Gracias! ¿Cómo te podemos encontrar en Instagram porque está haciendo un video el video? Entonces está aprovechando en promocionarlos a todos No, 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 no. Por el luna.b No, luna.b Igual que consagrísalo Así está Ok, búscala por aquí No, no Ahora todos los fans de suerte Muchísimas gracias Gracias Que no se note me hace chon por bancha gente Que no se note El copi Berme me va a caer feo lo siento Pero igual Vamos a sacar con pie Ay, pero bueno ¿Qué quiere que hagamos? Seguimos caminando Viendo todos los perfillos Tengo que revisar después Ay, me aprieta los audífonos Después para revisar los audios ¿Vale? Porque yo tengo que hacer Todos los juegos posibles ¿Qué comidita? Me recuperé Toma Y yo tenía razón Y mira este ¿A cuánto? Esta la salió porque es 8 Y la tigre es 10 Vimos ¿Y estos son? ¿Los mangas en 3? Sí, en 3 Ah, vale Y ella está diciendo Caramba, en 3 ¿Cuándo? ¿Cuándo ya se devuelve a la plata? Sí, ya está como que Ven, joder Sí, la tigre Es de Harry Potter en 10 Nina Yo estoy hachita Creo que con el polvo No está aquí Aquí falta gente Pero bueno Falta gente Pero bueno Falta gente Dios, eso sí Hace un calor De infierno Total Un calor Pero hablamos del calor Que hay en este sitio No es normal No es normal el calor No se los recomiendo Si eres una persona Que no es fan del calor No Se los recomiendo Si van a venir para acá Pero vale la pena La experiencia O sea, sí Gente, miren Hijo mío Menos los originales Literalmente Se nos fueron 12 dólares De los mejores 12 dólares De mi vida Tengo un Vuelchan Soy la chica más feliz de toda mi vida Tenemos un Vuelchan Viva, tenemos el Vuelchan Lo logramos Tenemos la chica más feliz de toda mi vida Salud a mi hijo Este es mi nuevo hijo Será nuestro nuevo compañero del canal A partir de ahora Ay, qué bendición Es tan hermoso No creo No es original ni siquiera No, no es original Pero Está bella Cuenta el bolso Vuelta el bolso Venga el mangu Y yo con mi Vuelchan Hermoso ¿Cómo no me quedo? ¡Adi, mira! ¡Qué guapo! Eso es lo único que había ¡Mira esto! ¡Qué grande le llevo un Vuelchan! ¡Ay! ¡Me alegro! Ya, voy a acompañarme aquí Tranquila, Andi, tranquila No sé cuánto tiempo llegó Corean Bob Pero bueno, estamos felices Aprovechame Sí, aprovecho, aprovecho Aprovecho Aquí ya Llega donde los dedos Por lo tanto, ¿qué caminan? ¿Que? Sí, en la que el Molo ¿Y tienes que preguntar? ¿Cuándo tienen los Mata Caponi? ¿Mamá? ¿Quieres? Sí, tenemos el otro de la compañía Chazán El día Esto es el que se han recalchado ¿Qué? 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 Epa, Coriampo, ya está vendiendo los álbumes. Nada más, no. Se cayó los... ya va. Ya, ya, se cayó esto. Ahí, ya, ahí, ahí va. Ahí se cayó esto. Ahí ya. ¿Qué? Siguen igual los... Sí. Ahorita promueve. Sí. Miércoles. Y después vamos a hacer así... ¿No? Ok, pues vamos a tanto tú como yo, y ahora se va a caer. Sí. Bueno, se nos va otra vez la plata aquí. Bueno, ya me gasté la plata con esto. La mejor imperfección de mi vida. A pesar de cómo llega donde estás, ya te puede ir. Hay que aprovechar. Ajá, después que va la balsa. Sí, porque si no me lo roban. Bien. Ay, los monos aquí. Había asombrado. Está, mira. Cuidado lo que cojo. Es el cabolín. ¿Tú crees que va a matar? ¡Aaah! Se me fueron dos años, pero dos años más feliz de mi puta vida. ¡Aaah! Y tiene cositas, Dios mío. No es original, pero bueno. No. La mejor libertad. ¿Tú crees que importa? Esto también, sé que es original. Perfecto. Ahora puedo meter esto así. Ya, vale. Aquí está mi teléfono. No voy a poder mentir que pasó lo del año pasado. ¿Te has olvidado lo que pasó el año pasado? No. Tenías bolso nuevo. Mío. Yo llegando al trabajo, a la cita médica. Bueno. Yo llegando al trabajo, es cuando regrese. Ay, se me fue el Paraguay. Sí, tenemos bolsa. Me van a demandar por copyright, pero estoy feliz. Viva la demanda por copyright. Estoy muy bonita. Sí, está muy bonita. Me faltan 2 personas, 2 seres. Gabi y Sece, me faltan esos 2 seres para grabar. Me faltan esos 2 seres para comprar. Digo, para comprar. para grabar, necesitamos dos series para grabar, son necesarios, es necesario grabar esos dos series de grabar los series siguiendo en la Meridenche porque es necesario estamos grabando aquí otra vez y hola Gaby, saludo para mis copitos de nieve vamos a estar grabando un video de presentación 12, nada más es como el de Riena si, es como el de Riena si, es para pegarlo en el doble ¡buena mi música! ¡Buenas vas a Arce! por acá nos encontramos sube el volumen que es mi música, me va a venir copiar el rey pero no me importa somos las personas del país plural, somos una organización que empodera concha mi música no se me antojaste más nada, verdad? no, por qué entonces invitamos a cada uno de ustedes a inscribirse en la actividad gratuita inscripción gratuita ¡ay Dios mío Señor Jesucristo! ¡ay Dios mío Señor Jesucristo! ¡cualquier cosa! la gente nos amó con una celana ¡Dios mío contigo Señor Jesucristo! ¡Gracias! mira, ya va, grabé, grabé grabé, 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 necesito el instagram el instagram aquí, el instagram y el whatsapp sobre todo el instagram ¿de que censura el número? ¿de que censura el número? y la idea es que te deseas ustedes, bismes a ver bismes 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 ay, yo no se puede ser con los pronombres no binarios no me cuadran para nada entiendo que la gente tenga que eso, pero no me cumple no me cumple, no me cumple y me quitan canción, por qué no me la ponen son perfectos, perfectas, perfectas sean su, sean no, la O es ya neutral, Dios mío para ganar, estamos aquí estoy comiendo y ya está lloviendo acá estoy comiendo el arito y se saluda para los pupitos de nieve y esta con su torta suiza porque está feliz ay, se me está cojando el teléfono en la cámara ¡Ayuda! ¡Épico! ¡ radical! ¡FIA! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, estoy aquí en mi casita y aquí están las cositas que yo compré. Este es un collar para una de mis compañías de trabajo. Esta Lomo Carbella de Van Chan. Este es del payload Fan Matey. Este es del Fan Matey que hubo con la cuestión del álbum de Fire Style. Y de aquí es que tengo a BTS, tengo a J-Hope y a Junko. Están bonitos. Este es del 2022 por lo que veo. ¡Ay! Ponte, enfócate. Sí, 2022. Esta vaina le da la gana de enfocarse cuando se le da la gana, no hombre. A ver... Estos stickers que vienen también para este. Que es donde BTS. Este otro de Van Chan. Que no se note mi obsesión por Van Chan. Que no se note mi obsesión. Es un pecado. Y aquí está otra petición mía. Que esta es otra inversión. ¡Falce! Quédense. Listo. Esto. La bolsita para acá. Ok. Esto que es de Novisi. Tengo los de Novisi al fin. Tengo por fin Novisi aquí. Esto es de... La canción de Surikun. Yo lo conozco así. Perdón. Y también este. No, este yo creo que es de Cheese. Este es de Cheese, creo. O no. Bueno, que así son casi igualitos. Y... Este para acá. Que no se note mi obsesión por Van Chan. Y... Esto de Maniac. Estos dos bellos. Qué bellezas. Que no se note mi amor por este ser. Que no se note. Que no se note. Y... Esto. Esto. Que es un póster. También de la de la Maniac. Y ya va. ¿Dónde está? Aquí. Se me... Se me jodió un poquito. Ya va. Ahí va. Aquí está. Enfócate. Dios mío. Para. Enfócate. Sí. Se mojó aquí. Porque la lluvia y todo eso. No hombre. Y es que era origen a esta huevola. Ya va. Ahí. Ya va. Mira todo mi hermoso. Todo lo hermoso. Aquí está mi esposo. Con sus hijos. Bueno. Con mis hijos. Yo no entiendo a la gente que shippea. A veces strike. El único ship que me gusta. Y es porque me gusta más o menos. Porque se me parece divertido y gracioso. Es el misun. O sea. De Han. El shippeo que hace con Han. Con Lino. Se me hace divertido. O sea. Se me hace gracioso. Se me hace muy. Muy chido. Me gusta solamente ese shippeo. Porque los otros como que. No me cuadra. Sobre todo los shippeos que hacen con Banchan. Sobre todo los que hacen a veces con Submin. Y estoy como que. Wey. Ese es lo que menos que quieren. Que los shippean con Banchan. Yo creo que este día como que. Me shippean con cualquier otro. Pero no con Banchan. Yo lo veo así. Ay. Es que me lo dejaron así. Y bueno. Esto fue todo lo que he comprado. Listo. Me invertí parte de la plata. ¿Verdad? Pero me falta otra cosa. Esta es para mi hijito. Hijo. Hijo. ¿Recuerdas que yo te dije que te quedas en la casa? ¿Verdad? Sé que estás molesto conmigo. Sé que yo no te llevé. Pero te traje algo muy especial. Me dije que te iba a comprar algo. ¿Verdad? Viste que tengo muchas cosas aquí ¿No? Mira. Mira las cositas que compré. Todo de Banchan. Pero también te compré algo. Y está justamente en mi mochila. Vamos. ¿Sabes? No tengas miedo. Dale. Pero estecito es tranquilo. No te preocupes. Vamos. ¿Puede honestly? Lo que has visto yo? ¿Te gusta? Aquí sí que está bonito, ¿no? Es fan-made, o sea, no es original, pero... ¡Ay! ¡Ay, el niño! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Este es mamá también! ¡Este es mamá también! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Se lo lleva! ¡Espérate, boy! ¡Ay! ¡Espérate, deja, boy, chan! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ay, contrólate! Que también es parte de la familia Sé que te emocionaste, pero también es parte de la familia ¡12 dólares! Literalmente, me gasté... ¡1 dólar! Porque eran 4 por 1 dólar esto Y los 2... ¡Tiene 13! Imagínaselo A los copitos de nieve, mira esto Esto me gasté... O en 1 dólar Porque era una promo de 4 por 1 dólar Y los 2 se me gasté en este... En este loco Así que valoralo Que me costó un granero Que no se consigue fan-made así Eh... Baratos todos los días, ¿vale? Está miñito el boy, chan Está bonito, bonito Me lo vas a cuidar también tú Me lo vas a cuidar Porque no sé... Yo no lo puedo llevar tanto tiempo al trabajo Pero tú me lo vas a cuidar, ¿vale? Me vas a cuidarme ese boy, chan ¿Vale? Me lo vas a cuidar Y de paso voy a ver cómo compro otro Otro que hizo Aunque sea fan-made Porque mi hermanita Jennifer Lo más probable es que quiera uno Entonces... ¿Qué quiere que le haga? Escucha bien, hijo Tú me vas a cuidarme de ese niño Que es nuevo en la casa Tú me lo vas a cuidar, ¿vale? Y tú también me lo vas a cuidar, ¿vale? Porque no, hombre Tengo un peluche nuevo Y siempre pasa todas las cosas Cosas de que si se le pasa algo Que se rompe Que pasa algo, no sé Me lo cuidan Que me costó mucho plata ¿Sabes qué significa literalmente gastarme 12 dólares en esto? Me salió más caro que usted Usted me salió como 6 dólares Usted me salió 12 Me salió el doble Así que me lo cuidas, ¿vale? Y nada Vamos a despedirnos con el bolchancito este Con mi bolchancito nuevo Y... Nuestra nueva misión será Irnos al... Chigüirip El Chigüipalusa Nuestro siguiente video posiblemente será en el Chigüipalusa Que será el 6 de julio Si quieren conseguir sus entradas Y las de Anzoteki Les dejaré el link en la descripción El Instagram de Chigüipalusa Es a un dólar Y más nada, chicos Nos vemos para la próxima Despídete, bolchancito Ahí está bonito Y ya Bueno, gente Nos vemos para la próxima Ya sé que me dieron como 20 años para subir videos Pero es que la universidad El trabajo Gente, yo tengo 21 años ¿Qué quieren que yo haga? Pero los videos de dibujo volverán Eso sí Los videos de dibujo volverán Les dejaré todos los links en la descripción De todos los sitios donde De las tienditas La mayoría son de Anzoteki Así que si eres de Anzoteki Tienes mayor ventajita Y también les dejaré el link en la descripción Del Bazar Del Bazar Fest Para que lo sigan Si eres de Anzoteki Sobre todo Para que se te haga un poquito más fácil Recuerden que Ahí estarán avisando Cuando habrá un nuevo Bazar Y nos vemos a la próxima Chao, chao Despídete, bolchancito Sin amor Despídete Ay, tan bonitos los niños Bueno, no, venga Ay, Dios mío Estos dos se van a matar algún día No, hombre No, hombre Ah, sí Así nos vemos No, hombre No, hombre